El 14 de febrero está a unos días de que se celebre, y que mejor que disfrutarlo pasando la bomba con tu pareja, yendo a comer una hamburguesa, yendo a comer una crepa, incluso yendo a ver una película al cine. Pero hay algunos que preferimos mejor ir al grano, ir a disfrutar de una tarde en donde nos podamos entregar en cuerpo y alma. Yo soy amistoso y buen vecino Misconde, bienvenidos a un capítulo más, donde vamos a hacer un recorrido en los moteles que ofrece la Ciudad de México, específicamente en la zona de Tláhuac, y aquí en Tlaxcala vamos a ir a dar el road a ver qué es lo que nos ofrece, qué es lo que nos encontramos, y qué es lo que no nos encontramos dentro de sus habitaciones. Detrás de la cámara se encuentra Abril, como talento, el señor imitado Don Luisito Rey, y su amistoso y buen vecino Misconde. Bienvenidos a un capítulo más de Dando el Road, listos para echar juntos el delicioso. Tú únete a la fiesta, únete a la... ¿Qué se puede hacer adentro? ¿Qué se puede hacer en la habitación? De todo, tríos, sonar, ver la tele nada más, poner música fuerte, la tele y la música al mismo tiempo. Pues nada más estar a la cancha de aquí. ¿Bocinas no tiene? No. ¿Y si traigo una? ¿Podríamos pasar a ver la habitación y tomamos la decisión? Muchas gracias. Tiene la cama, tiene la cama obviamente, tiene el sillón para unas cuantas pozas de lucha libre. El baño. Lo principal es esto, ¿no? Una secadora, por si no quieres llegar obviamente con el cabello mojado. ¿Y si funciona? Los dos. ¿Agua caliente crees que hay? A ver. ¿Vas a tardar un rato? No, sí, mira, rápido. Ahí sale, rápido. Sí, ya sale, rápido. Vamos a ver. Se ve como grosa, ¿eh? O sea, esto hay ya para obviamente... Después de un buen lavado, pero se ve tan... No se ve tan... Inclusive el olor. Si hay chagol, baño, chagol, por favor. Incluye también sus dos jabones. Su... Esta madre no sé qué sea. ¿Qué es, señor? Caray, no sé. Como para unas pinches pestañas, ¿no? No sé qué es. Como gorra. Ah, gorra, gorra de baño. Ok. Sus dos champusitos para la cholla. Y vamos a ver si llevo caliente. Ni chanclas como en otros lados. Ok, eso sí. Agua caliente al instante. Creo que eso le da un plus. Obviamente esta toalla, pues, considero yo que también es papelizad. Si te vas a sacar la zona íntima, ¿no? Con tus culos, va de ver, por favor. Yo tengo que ser la rada. Ojalá. Y acá tienen elementos de arte. Para que veas acá las líneas y te metes un cuadro, pues ya ves. Ok, bueno, es un bonito recuerdo, ¿no? Vamos a ver si es el cárcel de ver ahí. El Octavio. El Octavio. Mientras se escribe, tengo un qué. Una tanca, dice. Sabrón. Tengo herpes. Alex y Chava. Aquí es Diana e Ismael. Miren, señor, algo curioso. Aquí hay Diana. Y aquí hay Diana. No sé si es su cuarto favorito de Diana. Les gusta que la vengan en Pino Suárez, ¿no? Qué cañón. Considero yo también que también es importante sentir la comodidad de la cama. A ver qué tal. Oh, señor. ¿Qué estás haciendo? Tras, 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 tras. Tras, tras, tras. Tras, 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 Vamos a ver qué tal la tenés. El control ya un poco material. Ok. Considero que no hay tanta seguridad porque ese se lo pueden pelar, ¿eh? Así que creo que te revisan antes. Bueno, ahorita veremos. Ok. Hay cable. Ok. Yo pensé que te era todo 24 horas de puro no por. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Ya acabaste de cochar, te pones a bailar con Diego Verdaguer. Está justo, ¿no? Muy, muy. Bueno, 426 horas. 426 horas, efectivamente. ¿Qué opinas? El precio es justo, es exagerado. 420. Pues es que es no feo. Sinceramente yo lo veo un poco caro porque yo he ido a algunos que creo que cuesta, creo que 400, ojo. O ahí. Y es esto a la noche. Y aquí tenemos algunas. Lo que se ofrece, ¿no? Dos, tres. Así si le quieres untar algo en las personas a tu novio, ya sabes que tiene, ¿no? Renta de USB con música. Eso está interesante. Ok, le doy un plus. Renta de USB con música. De los mejores éxitos de los Acosta, Grupo Brindis. Sí, literal. Los teles, todo, no hay pedo. Corridos, cabrón. Electrónica. ¿Qué se sentirá cochar con electrónica? Ah, yo digo que bien. ¿Sí? ¿Será como un hype diferente? Yo creo que sí, porque, no sé, casi es que tengan letras y es así como, te amo, o tal, así, puede ser como que en la frase cuando tal. Sí, vamos, sí, vamos. ¿Sabes con cuál sería el Gira? Con la de Titanio. De Peggy Dieta. Ah, ya. Pero es entregarte haciendo el amor, ¿no? ¿Por quién? Si estás haciendo el amor con Titanio, estaría rico, ¿no? Si gusta tomar la siguiente, por favor, para ver cómo lo siente. Que considero yo que está muy chacado. Yo he visto unos más altos. He visto unos más altos. Pero está bien, ¿eh? O sea, está cómodo. Y ahí te ponen las diferentes posiciones que puedes practicar. Ok. ¿Explícito o no? No, bueno, o sea. Como voces de Facebook, ¿no? Voces de Facebook. A su expectativa, y obviamente usted siendo de acá de Ciudad de México, ¿qué opina? Pues, yo a este ya había venido. Ok. Ya se ve el paso del tiempo. Las firmas sí les toquen muy, muy de instambulación. Muy urbano. Muy urbano. Sí se ve viejito. O sea, creo que es la onda de la limpieza. Ok. Como que ya después, cuando ya llevan mucho tiempo, esa parte como que ya la dejan ya como de... ya no le dan prioridad. Y sí siento ahí que te cae un poco. Como que se paró el tiempo, ¿no? Pues, aparte de que se paran otras cosas, se paró el tiempo. Así es. Pero cuando estaba joven, sí... o sea, lo veía bastante bien, ¿eh? Ok. Yo, fíjese que lo que me di cuenta, era que incluso ya están las sabanitas de deberdoncito, como sea. Sí. Ya se veía puteadito. Tenía unas quemaditas. Sí, sí. Y ahorita más adelante en los otros, vamos a analizar ya a fondo. Ok, ok. Nos encontramos ya aquí en otro motel. Este está ubicado aquí en San Juan Totolac. Prácticamente está a unos escasos metros. Donde se lleva a cabo la feria de Tlaxcala. Creo que una parte importante de este lugar, es que sí está muy céntrico. Y está, les digo, como a unos cuantos metros del recinto ferial. Y está como a cinco minutos de el centro tal cual de Tlaxcala. O sea, sí conviene. Lo primero que vemos, es que sí cuenta con una televisión, es una pantalla. Siento yo que, tal vez sí sea smart, me atrevo a hablar de más. Tal vez sí sea. Con un espejo. Con fresa, lo indispensable, ¿no? Para verte o para ver a tu dama y cuesta de acuaderno. Tiene aquí un pulocito. Esto sí, me da un poquito de ruido. Muy poco. Este, pues, porque no tiene calconcitos. Pero creo que lo importante, lo esencial es usarlo de esta forma. Aquí poner tus llaves, poner tu gel, no sé, cabrón. Es que fíjense, los moteles siendo yo, y más que ahorita 14 de febrero acá, entre semana. Pues la mayoría de la gente va a venir a Charparch una vez que salgan o de la chamba o de la escuela. Así que siento yo que también tiene un problema. Como todos los moteles que hemos ido, es que no hay chanclas. O sea, considero yo que es muy importante para los moteles, ya les dije. Váganse a hacer sus chanclas porque sí es muy importante. Vamos a pasar a la parte cumbre. Luego, luego de este review de moteles, es la calidad de la cara. O sea, la cama, la siento bien. Le hace falta quizá un poquito más de suavidad. Pero creo que lo compensa el hecho de que sí. O sea, sí cumple. Es más, miren, sí remoto, chido. Cosa que en otras camas no se podía hacer, cabrón. Las almohadas, les hace falta un poco más de sponge. Pero considero yo que para lo esencial sí sirve. O sea, que es para, pues, acostarse. Para algunas posiciones que también es válido usarlas. Algo también importante que hay que destacar dentro de las habitaciones de motel. Es la calidad del agua. O sea, el agua que nos ofrece. Si puedes venir, por favor, aquí. Es el tiempo que tarda el agua caliente para salir. Uno, dos, tres. Tres segundos tardó para que saliera agua. Eso le da otro punto a favor. Obviamente, al agua el W se sirve. Y aquí está la parte también importante. Pues, obviamente, después de una buena parchada, pues, un pañito para desvistar a la novia, a la amante. O desvistar incluso hasta la familia que fuiste a echar pantalón, ¿no? Algo que hace falta acá, considero yo eso, hablando quizá un poco de la promiscuidad de la gente. Es que si no tiene la secadora de cabello, ¿qué otros hoteles sí tenían? Eso como que le quita un poco de puntos. Pero siento yo que cumple. Cumple muy bien las necesidades básicas, las necesidades fisiológicas de la raza. Y de la escala de GTA San Andreas, de 5 estrellas, a este sí le voy a poner un 3.6, que puede subir hasta un 4. La meta está rústico, hay que ser honestos. Está rústico, pero cumple las necesidades que es venir. Vas a pasarla delicioso con tu ser querido. Vámonos a otro motel aquí, en Tlaxcalita la Veña. ¡Chao! Nos encontramos aquí en otro motelazo. Este es más nuevo. Este es más nuevo. Se ve incluso la pintura blanca está intacta un poco. Pero tenemos la certeza de que tal vez encontremos algo de otro color, ¿no? Esperemos que sí. Tenemos un poco de semen. Se va a confundir con la pintura, pero que crea a veces como en las secundarias, ¿no? ¿Usted nunca se preguntó cómo había gente que barraba popó en las paredes de las secundarias? No mames, nunca me tocó, güey. A nosotros sí. Gracias a Dios, ¿no? A nosotros sí. Bueno, aquí creo que ya le resta puntos, el que no hay tanta atención. Mucha tardanza, ¿eh? Tenemos tres carros a la par sin saber qué hacer. Sí, efectivamente. Y considero yo que si vienes obviamente tal cual, sales de la oficina con la amante, con la secretaria tal vez. Tiene que ser en chinga. En chinga porque es horario Godín y se te baja la cultura. Así es. Hola, ¿qué tal? Sí, venimos a ver la habitación. Por favor, ¿le podemos decir si sí la tomaríamos? Igual, aunque nos cobre un poco, pero nada más para verla. Nada más vamos a bajar. ¿Quieren chocolate? Sí, por favor. ¿Puedes hacer un parado? Sí, 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 sí. Gracias, muy amable. Bueno, ese es un punto a favor. Amabilidad de la doñita. A pesar de que vi el micrófono. Así es. No se espanta. No se espanta. No se espanta. No se espanta. No se espanta de los detrás. ¿Quiénes son? Sí, díganme. Y le abrían la puerta. O sea, considero que para la camioneta que traen, como que no encajan tanto aquí. Sí, realmente sí. Los espacios para los carros son diferentes. Aquí sí cierran con cortina totalmente. Efectivamente. Sí, sí, sí. Tal cual el nombre de Autotel, ¿no? Así es. ¿El otro qué era? ¿El que fuimos? ¿Era cortina? Era, este, no, de hecho la señora se quedó parada. No tenía cortina. Creo que la que se queda es la señora. Muy bien. Creo que entras y te dan una señora para que quede. Bien incluido. Oiga, ¿le gustaría compartir alguna anécdota que había tenido en un motel señor? En un motel. Pues una vez se nos fue la luz. Ok. Sí fueron como cinco segundos. Pero sí te quedas así como vulnerable. Así, no mames, ¿qué hago? ¿A usted le gusta con luz? Cuando estaba muy joven, cuando estaba más joven, venía mucho de día. O sea, era como que, como no sé, llegara a onda dos de la tarde. Ok. Y ya salía ya como a las siete. ¿De si se chingue su madre la Unitec, voy mejor ahí? Sí, como que era más de la tarde, sí. Ok, ok. Pues ya parece ya más ejecutiva la onda. Muy bien, sí. Aquí sí ya hasta podrías trabajar. Aquí te puedes echar otro videoblog. Sí. Fíjese que lo que no me gusta, señora, es que te recibe un aroma putazo de a cigarro, ¿no? Huele a cigarro, sí. Los detalles están bonitos. Sí, tal como. Algo que destacar, siento yo, mire, es la regadera. Que a lo mejor tu pollo ya terminaba en el acto. La desnudita ahí, echándose el baño y se te antoja otro round, ¿no? Sí, lo estás viendo así como que ves desde aquí la tele, lo estás viendo a ella. Vamos a valorar, siento yo, lo principal. Escusado, al parecer bien todo. No tiene el clásico sello de seguridad, pero al parecer se ve. Se ve limpio. Se ve bien, o sea, se ve. Esa no hay problema que te salpique el agua en las puntillas. Hay dos toallas, señor. Si te gusta bajarlas para verificar cómo son. Si están limpias, si están sucias. Aparentemente se ven más limpias, ¿no? Se ven bien, sí. Sí, sí, sí. Huele, a ver. Igual, olorecía. Olorecía. ¿Puntos menos? Obviamente si quieres desimular, pues, creo que aquí no va tanto. ¿Tienes la secadora? Pásale, pásale. ¿Tienes la secadora? Sí, sirve. Sí, sirve, también. Algo interesante de los moteles de acá es que todas tienen secadora. O sea, si piensan en esa parte de que no tienes que llegar con el pelo mojado si vienes a putearte o si vienes con la mante o simplemente no quieres que la gente se entere que vienes a echar pata. De ningún modo, tiene aquí su shampoo. Tiene este, su, ¿eso qué son? Su crema para, después de que te bañen ceres de piel seca, su jabón no tiene nada. ¿Puntos menos? Este es, este, aquí sí hay un jabón y un shampoo. Y obviamente como siempre, no puede faltar la toalla del mojado. Esta huele un poco más, de hecho, este sí huele como a hotel de playa. Mire, huele a esta señora. Tiene un buen aroma, un poco mejor. Sí, 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 sí. Es un poquito más limpio. Verifiquemos si hay agua caliente, ¿por qué? Tiene barquita. Agustador, no se vaya a bañar. Todavía no. Relativamente sí, sí calienta rápido. Pues no tanto. Ahí va. Ok. Sí. Ok. Pues más o menos, ¿eh? Más o menos, más o menos. Aquí también hay televisión. No está como tal visible el cable. Ya se fíjense, señor, que carece. Siento yo que también es importante. No hay caballito. No hay caballito. No hay caballito. O sea, siento que esto lo compensa, pero dices, güey, este es más como para echarte una chela y todo el rollo. Pero siento yo que sí es importante el caballito. Y no está tan sexoso, diríamos. Ese es más como ejecutivo. Yo fíjese que lo siento más, sí como para el morbo, pero también para venir a descansar. Sí, totalmente. Y por favor, la parte importante, ¿no? A ver. Ok. Yo creo que si te avientas de la tercera cuerda, sí te desquebrajas el lomo, ¿no? Sí, sí puedes ahí tener lesión. Percibe algún aroma en la cama. Bueno, ¿todo bien? Ese es muy, y es que como las ventanas no son como impresianas o como... O sea, no está ventilado el cuarto, ¿no? No circula y no tiene aire acondicionado. O sea, ahí se encierra el... Pero preferible, ¿no? Que huela a cigarro y no huela a marisquería. Que no huela a marisquería. Vamos a ir ahorita a un motel que considero yo que es uno de los más populares de aquí de Tlaxcala y más que nada de los estudiantes del Cobat 11 de Panotla. Que vaya mucha gente a irsele, Steven. Se vino a estrenar acá, así que ahorita... ¿Ocultas bien la cámara, pendejo? Sí, güey. No mames, güey. Pero vamos a tener que decir que somos gays. Que necesitamos una... Fantástico. Una habitación. El famoso Hearth's. Hotel Hearth's. Hearth's. Ya no están dando el paso. Buenas noches. Gracias. Disculpe. ¿Pago con tarjeta tiene? Sí. Sí. Permítame. Por favor. Sí. Bueno, pues considero que ese es uno de los puntos clave de este rollo. Que es que... La tarjeta, ¿no? Porque en los moteles que de Ciudad de México, un par no tenía. Y siento yo que esto, ya está cerrando la cortina. Siento que este rollo, pues creo que le da un plus al motel Hearth's. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No sé, güey. Yo no sé de moteles, güey. Yo no me meto en nuestras madres. Yo trabajé en un hotel, hotel boutique. Sí. Chido, güey. Bueno. ¿Y vamos a hacer una comprasa? Vamos a bajarnos. Para ya. ¿Qué pedo, güey? ¿Grabando, güey? ¿O qué pedo? Oye, pero no sé cuánto me cobro. Oye, güey, ya está demasiado atada a tu tarjeta, güey. ¿Vale? Está demasiado atada a tu tarjeta, güey. Vamos a bajarnos. Creo que lo primordial es empezar por el pan. ¿Qué es lo primero que te encuentras? Obviamente. Nada más y nada menos que el jabón tradicional de los hoteles. ¿Qué es el famoso Rosa Venus? ¿Qué pedo? ¿Es muy barato esa madera? No, no sé. Honestamente no sé si es muy barato. Este es un shampoo de marca. Este es bueno, ¿eh? Este es bueno el Head & Showers. Sí, sí es bueno. Podemos ver que no hay detalles en el lavabo. O sea, como cualquier lavabo, ¿no? Ya tiene tiempo y ya tiene... Sí, 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 sí. Subo una talladita acá, güey. Pero leve, siempre que es leve. Va. Obviamente te ofrece, pues, la taza. Vamos a ver el interior de la taza. Un rollo nuevo, obviamente. Ok. El bote está limpio. Ok, bueno, pues está relativamente limpio este pedo. Bueno, también está limpio. Ok. Y creo que también es una parte importante del guachar, si hay agua caliente, no te pisa. Ah, bueno. Vamos a ver. Está bien, está bien. Mucha, mucha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya, ya está calentando. Siete segundos para calentar el agua. Ya está calentando el pedo. Ok. ¿Sí es lo que siete son buenos? Porque, pues, uno viene caliente, ¿no? Sí. Y dirás. Siete segundos sí aguanta. Vengo saliendo, soy codín, vengo saliendo del ayuntamiento. Vengo saliendo de la OFI. Y, pues, la neta, antes de una buena parchada, cabrón, pues, sí, considero yo que es importante, pues, una lavada de marisco, ¿no? Y de concha. Y de aniceto, ¿no? Y de aniceto, bien. Pues, puedes mencionar alguna de las cosas. Claro. Y sí, con mucho gusto, por ejemplo, la mamá es la de cajón. El guaguá. El perrito. O a lo mejor también la de acá, de vaquera. Ok. Siento que también tiene muchas reservas. Vamos a proceder. Bueno, aquí hay unos snacks. Siento yo que, miren, unas pecuacitas. Ah, bueno. Esto está bien, ¿no? Dicen que, para denotar si hay una cámara, es que tu dedo debe de quedar bien pegado, güey. Y si te das cuenta, sí está bien pegado. O sea, el reflejo sí está tal cual. Sí, sí, sí. Eso significa que no hay cámaras. Ah, perfecto. Oye, sí, está bien, ¿no? El sillón está bien, sin embargo, siento yo, que es un sillón al que no muchos de los moteles están acostumbrados. Ok. Porque, por ejemplo, está el pinche, el caballito, cabrón. Sí. Qué rico. Bueno, aquí vemos que carece de uno. Sin embargo, siento yo que si te la sabes, sí puedes aplicar unas cuantas cosas acá, güey. Ok. Siento yo. O sea, llámeme loco, pero sí. A ver, ponte al revés. Ya sé cuál, güey. Ponte de cabeza, güey. No, 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 al revés. Güey, vamos, sí, 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 sirve, güey. Ah, no, mabrita la vida. No, mabrita la vida. No, mabrita la vida. Yo te sacaste como 40 cosas. Ando sospechando algo, güey. No, todo lo que se va a comer, mi futuro es poder. Ando sospechando de algo que vuelva. Aquí hay un... Es un control. Yo siento que es el de la tele. Ok. Está limpio hasta cierto punto. Obviamente se ve que ya tiene unos ayeres. Un condón de propiedad del sector salud. Está bien. Para que te proteja. Primero la salud, ¿no? Sí, obviamente. Primero la salud. Salud y después salud, ¿no? Efectivamente. Literalmente está limpio el pedo. O sea, y eso me da confianza. Siento yo que... Pues creo que el ir a un motel, güey, es algo de rápido. Se presentó la ocasión para echarte un palenque. Y verga, no traigo toalla, cabrón. Pues aquí siento yo que sí vale la pena el bañarte. Pero vamos a proceder a la parte importante, mi buen Steven. Que es verificar la cama y las almohadas. Que es aquí donde pues entra la acción, entra el delicioso. Es donde uno se fusiona con el otro ser amado. O la calentura hace que nos fusionemos con el otro ser. Pues la almohada literalmente se ve limpia. Se ve limpia. Aquí tiene un detallito. Pero siento que es muy mínimo. A lo mejor hasta un polvito, ¿no? Un polvito, sí. Un polvito. Vamos a ver del otro lado. Un polvito echándote un polvito. Como la española. ¿Es cierto? Siento yo que sí cumple lo que es. Que es literalmente pues venir a acostarte. O siento yo que para algunas poses sí puede servir. Claro. Y ahora vamos a proceder a la parte importante. Te paso el flash para que me ilumines. ¿Está cómodo? Vamos a ver si está cómodo. ¿Cómo ves? Del 1 al 10. ¡Sí! ¡Duele! Pues siento yo que cumple. Cumple lo único a lo mejor que sí hay que ser realistas. La base de la cama. Ok. Sí está un poco dura. Pues sí, güey. Y siento yo que para algunas poses sí siento que te pueden lastimar un poco. O que no puedes llegar y ponerte romántico como pinche 50 sombras de Grey, güey. Llegar y aventar a tu vieja o tu vato, güey. Porque sí se pueden lastimar. Pero el colchón cumple. Y pues considero yo que es lo más importante. Sí, güey. Oye, güey. Pero, o sea, esta es la de la baratona, güey. Creo que es la de 180, güey. ¿Por qué no vamos a las chingonas, güey? Por lo que sé. Mira, si quieres, quieres. ¿Eso es la de 180, esa madre? Sí, güey. Mira, si quieres. Ahorita nos vamos así corriendo en putiza, güey. En putiza, en putiza. A ver, bueno, bueno. O sea, estas son las sencillas. Sí, güey. Hay más allá. Hay que aprovechar que ahorita los están distraídos, güey. No metemos a la chingona, güey. ¿Cómo ves? No mames. Vamos, chicos, güey. No, vete a la vega. Nos vayan a canchar, güey. No, güey. Sí, tengo miedo de que me vean mis pecosas. Qué chingue. Ya, güey. Vamos rápido. Rápido, güey. Ya, no la pinches, güey. Apájate, güey. Rápido. No, mames, güey. No. Güey. Esta es 180, güey. La otra se ve que era otro pedo, güey. La neta, güey. Así es más. Hasta cambia el pinche lugarcito, güey. Vas a ver. ¿Ya entraste? No, me han contado, me han contado. Güey, vosotros ya entraste. No, güey. Pero vamos a ver rápido, güey. ¿Cómo ves? Órale. Mira, en caliente ni se siente, güey. No. Venimos otro día. No, chinga tu madre. Ay, tú una vez, pendejo. Ya, güey. Vamos. Chingue su madre. Vamos, güey. Qué chingue pendejo, güey. Bueno, déjala prendida, déjala prendida. Vente, güey. Vente, güey. Vente, güey. Vente, güey. ¿Eres esta, güey? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos, no, 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 no. A ver, a ver, a ver. ¡Pierro, no! ¡Pierro, no! ¡Pierro, no! ¡Pierro! ¡Pierro, no! ¡Rápido, rápido, pierro! Ay, me da miedo. Que ricos, hombre, güey. Pero, no, mañana. El primer rato... Es que me da un rato. Es que me da un rato. es de cortina es cortina si cambia hasta el piso hasta parece que viste a los gramos ah no mas viste a la pinche dilla esta es narnia esta es narnia si cambia este no fue de la madre hasta parece un pinche hotel de 5 estrellas los que estan en la ciudad de mexico en polanco saco wey se sabe que empezara a dar el gol con el baño si se chunga ah man vete a la verdura obviamente el baño esta grandisimo siento yo wey que esta parte si es un plus porque si esta si esta como que la parte divisoria para que si esta se te aflojo el mastique viniendo del jade no te ve tu vieja wey ni pollo y el baño esta limpio si osea literalmente no tiene ni la madre esa de sarro ni nada este ya tiene jartito ya se y mira un dato que fíjate que lo vimos mucho en todos los hoteles de Ciudad de México todos tenian secadora porque obviamente si andas de pinche cabrono o de cabrona se juro pues te secas la verdad se utiliza el cabello y nadie se pinche se entero vamos a ver si si sirve es adoro wey a ver a ver wey esto es un bello público wey aquí sigue habiendo rosa venus pero esta en sedal ya pero efectivamente esta un sedal cabrono como hasta eso cambia hasta eso cambia el baño obviamente lavado tiene detalles de tiempo pero considero que no tiene sangre no tiene chavos si wey no tiene estético es mucho mas estético exactamente la verdad te incita mas a echarte un segundo a bravo a cargo no hiciste chivona 3 4 5 6 ya ya esta calentando un poquito ya esta calentando un poquito 6 segundos y obviamente esta parte pues si era un detalle mas erótico puesto que a lo mejor ya pensabas tu que ya me ibas a seguir cochando pero ves a la dama o al caballero aquí darnos un bañito viéndole las malguitos viéndole la chechita ni ribla andrade también pues dices chinga su madre te acompaño no a bañarte y pues haces suave el pelo eh osea la verdad si esta curva ok pues vamos a a proceder a subir no aunque siento yo que bueno obviamente le da la parte elegante el que sea de azulejo pero siento yo que a lo mejor ya vienes en la tela si puede haber un accidentillo no si 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 ya vienes bien pendejo y obviamente no hay un maldado ok si 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 no hay un agarre pero cumple a ver vamos a ver lo que es que me damos a calzar digo lo que habia valido es que he encuerado me dito mis chancias pues seria mejor agarrarme por aca ok y asi no asi de bien ya llegue ya estas platicando echate las pinches burburas o que sea de tus miaves y un dato interesante gente que nos esta viendo si quieres prevenir enfermedades sexuales no tengas relaciones dentro del agua ahi esta un dato interesante porque wey porque obviamente a la hora de que hay penetracion yo por lo que se pues se abre el aparato de productor femenino y eso hace que pues se entre en materia porque ahora wey modénticamente tu llegas a la oficina pero obviamente en el transcurso del dia pues traes vivis tres bichos y ese rollo pues lo que siento yo que menos quieres es enfermar a tu pareja no pero fíjate es cierto lo que dices esta una tele ya siento yo mas moderna para que la gente pueda este pues a lo mejor ver las noticias claro o poner un poco de videos del pollo network si no porque cuando estas escuchando quieres ver al pollo network efectivamente para que se motiven las damas bien este si tiene el glorioso no el único e inigualable caballito que bueno básicamente el caballito pues pues es un sitio ideal para sin descansar ajá pero siento yo que también es para que descanses la pelvis que descanses la pelvis y hay ciertas poses que te pueden ayudar a a reconfortar no el distancio osea si esta bien esta cuidado y de hecho ven este acércate se ve que si le dan mantenimiento chido porque no que manchas es cuero del bueno es cuero del bueno y no tiene manchas por cierto quiero hacer un comentario no se ustedes que opinen en ninguno de los moteles ni en Ciudad de México ni aquí en Tlaxcala hemos encontrado uno que ofrezca sandalias ok porque no se pero siento yo que también es dato para la gente que tenga moteles es como un dato extra siendo yo que obviamente terminas de pues echarte el paliacate y todo ese rollo y pues obviamente no traes chanclas porque quizá vienes de la oficina claro vienes de no se de la escuela si vienes de la playa bueno de la playa si pero considero yo que pues ese es un dato y es un comentario como no como usuario porque no bueno si ok que si tengan sandalias en la en los en los moteles de hecho hay unas desechables osea para que lo puedan checar ustedes vamos a proceder aquí con Superfly del Steve blancas totalmente blancas como Michael Jackson se siente se ve y se siente cabrón este es como de la telita pelucine limpio totalmente está limpio este pedo vamos a huele rico totalmente huele rico si 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 les sabe huele a suavitel huele a suavitel y considero yo que es muy importante esta parte de las toallas porque porque luego hay toallas que huelen a su puta madre y sabemos diferenciar el olor de las toallas cochinas pero pero no definitivamente huele rico la almohada está más grande como la sientes si la sientes pachón la siento si soñaré si en definitiva creo que ya lo manché yo no ma pinche jeta sucia te voy a comentar un dato la parte de atrás la sencilla no tenía espejo la tenía al lado pero siendo yo que para mayor excitación para mayor placer agüero si huele o sea tal cual para que te motives así la tienes de a perrazos huele y sale la verga este chico mamadísimo vamos a proceder a la parte muy buen estivo de la costadera de la costadera que como dato extra esta es una king size king size si huele siento yo que por el jacuzzi el baño chido el caballete la cama obviamente también y los detalles siento yo que si está bien los 600 vados si huele aunque yo siempre bajaría a lo mejor a unos 500 ok siento yo como se puede hacer ah no mames que diferencia cabrón no y aquí siempre yo que hasta si te puedes hasta la base huey esta chingona si esta chingona y la otra si esta un poquito mas dura siento yo fíjate que a lo mejor me atrevo a hablar de mas pero siento que esta si es ideal para venir a tener char delicioso y la otra siento yo que si vienes de paso y dices chingue su madre me agarro la noche en Tlaxcala me duermo ahí y cumple obviamente prefiero mil veces esta pagar los 680 ¿cuánto dices? 670 670 680 para tener una buena experiencia siento yo que como le decía yo a Luisito Rey siento yo que esta si es para traer a tu pareja o a una quedante y la otra si es para que pues a lo mejor me chingada llegue a la secretaria y pues traigo ganas no traigo tanto presupuesto la otra cumple si pero siento yo que para una experiencia hechida si vengan aquí a esta habitación siento yo que si vale la pena cumple y vamos con el veredicto del ranking de estrellas de GTA yo le voy a dar un 4.8 4.8 4 estrellas y media ok y la neta con todo respeto la otra si la bajaría quizá a un 3 si pues ya viste si 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 obviamente o sea es lo bueno es que estamos haciendo la comparativa y si siento yo que que son datos reales datos crudos y al menos yo me siento como ahorita como un usuario que no definitivamente es la que cumple y si quieren venir a pasar un buen 14 de febrero vengan al Gers pero pidan la de yacuzzi bueno estamos llegando al blue hotel y suites o sea desde el nombre ya dices me va a cobrar más de 500 barros si 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 trae trae con queso hay dos solas allá la cortina es blanca y allá es como doradita o es por el sol señor no trae no no sé eh porque se puede que esté decepcionado ok que tal buen día buenos días buenos días podemos ver la habitación ehhh como que que quieren que se va dentro no queríamos verla ya para poder tomar la decisión después de verla anda chiveada se me hace que lo reconoces como que siento que también algo que le quita punto es que a la hora de entrada y de salida como que te llevas un puto en el carro ¿no? algo está desnivelado había un bachis un bachis un bachis también yo creo que la cosa que tiene en cubrebocas lo veo bien ok se preocupa si te conozco no me vas a conocer Simón si te funo no sabes quién fue sí ahí ya está la parejita ahí entrando también efectivamente a mí me da cierto morbo güey así como que así como que entonces la chava con ese güey Simón Simón ¿suele pasar? le ha pasado que dices o sea la chava muy guapa y el vato bien chacal mmm no manches no tanto güey no me gusta juzgar me comentan que no cuesta limpio no no se puede no como para ver si está limpio y así no oye y una pregunta ¿cuánto cuesta la habitación? ¿cuánto? 4.20 ¿creen que nosotros les pudiéramos dar 100 pesos si nos permitieran unos 5 minutos grabar? no se los permiten ok vale bueno pues muchas gracias gracias reprobados reprobados se me hace que tenían todos sus se me hace que sí o muy mamones puede ser también muy mamones eh tenía altas expectativas por el nombre un poco más de alto pedorragio pero creo que tal cual esa actitud como que no me está tan bien pero realmente estos son los que hay por aquí sería todo sí señor creo que es importante mencionar que estamos haciendo la despedida aquí dentro del auto porque desafortunadamente nos corrieron de donde estábamos grabando y creo que para evitar situaciones mejor es dejar todo el pedo ahí y pues nada yo soy su episodio soy buen vecino Miss Cone detrás de la cámara estuvo Abril y como invitado especial estuvo el señor Luisito Rey recuerden que este tipo de contenido es más informativo que tirar hate al contrario debe de motivar a los lugares para que le echen un poco más ganitas a lo que ofrece porque al final recuerden que la parte del sexo tiene que ver mucho con la salubridad y ustedes amigos disfruten su 14 de febrero eso sí sin gorrito no hay fiesta cuídense mucho no queremos más bebés y tampoco queremos a gente enferma del tilín del chilindrín o de la pepilla de la panochata amigos yo soy San Luisito soy buen vecino Miss Cone gracias por habernos visto buenas tardes buenos días o buenas noches dependiendo de la hora en que estés viendo este vídeo el chiste es que te hayas divertido hasta la próxima y a TANGARA si mire buenas usted padece de dolor de escoliosis este es el aceite el aceite de aleta de tiburón pase güera pase güero ya güey saludo No.